Y a partir de aquí, ¡todo es Toxicidad! ¡Buenas y señores! Después de muchos días, estamos de vuelta en el santuario, el lugar donde nació la toxicidad de YouTube, justamente hoy domingo, Día del Señor. En este caso, no tanto para comentar las noticias de última hora que tenemos unas cuentas que aglutinaremos mañana mismo. No, sino para comentar sobre todo el debate que está surgiendo dentro de la propia comunidad de jugadores. Sobre todo en torno a la famosa Xbox Tax, tal y como se la conoce en el ámbito anglosajón, aquí traducido sería la tasa Xbox si lo preferís. Ok, algo de lo que, como digo, se está hablando mucho durante estos últimos dos días, básicamente. Os voy a explicar por qué se está hablando tanto de este tema ahora mismo, especialmente en este preciso instante. Al igual que también os voy avisando y os voy adelantando que, señores, se han comido un bite de la prensa. Aparte, también quiero hablar acerca de ese supuesto fin de Sony Playstation en base, pues a una teoría, un hilo que se está cociendo mucho durante las últimas horas también a través de Twitter, a través de redes sociales, se está hablando mucho de que 2025 sería la fecha definitiva elegida. En fin, vamos a hablar un poquito de todo eso porque parece que el fin de los días ha llegado en todos los sentidos. Y lo vamos a desglosar siempre de la mejor manera posible y también de forma que cualquiera pueda entender lo que está sucediendo. Arrancamos el vídeo y empezamos concretamente hablando de la famosa Xbox Tax, la tasa Xbox así conocida, denominada en el ámbito anglosajón. Ok, por una parte comentaros que este inicio, que esta introducción, está destinada únicamente a informaros de cuál es el origen de todo esto y por qué se está comentando. Simplemente me limito a eso y luego pasaré con el apartado de opinión y análisis personal al respecto. Quede claro ese punto, vamos con su origen. Particularmente esta denominación nace en el ámbito anglosajón. En este caso, creadores de contenido de habla inglesa que, pues bueno, utilizan esta, digamos, definición para hablar sobre el sesgo y vamos a decir la discriminación por parte de la prensa del videojuego cuando se trata de hablar de Xbox en todos los sentidos. Por un lado, obviamente tenemos lo más obvio, el tema de los The Game Awards, donde hemos visto años durante los que, por ejemplo, videojuegos de la marca Xbox como Oriwell of the Weeps eran valorados por la propia prensa con notas altísimas, con un 90, con un 91, mientras que otros, como por ejemplo The Stranding, eran valorados con un 81 o un 82 y, sin embargo, es este último el que estuvo nominado a los GOTY, al igual que el caso de Forza Horizon 5, donde era el videojuego más valorado del año por la propia prensa del videojuego, pero, sin embargo, resulta que no lo nominaron como juego del año, ni siquiera entró en las nominaciones, se englobaron a otros mucho menores. Esto es a lo que se refieren con la Xbox Tax, aunque te valoremos incluso por encima, aunque tengas mucha mejor nota, no te vamos a meter como videojuego del año sencillamente porque no nos gustas a nivel personal. A eso se refieren, no vayáis mucho más lejos. Y luego, obviamente, están los famosos titulares incendiarios, el sesgo que existe, obviamente, al hablar de información de Xbox, donde prima siempre lo negativo por encima de cualquier noticia medianamente positiva que pueda haber dentro de este mundillo. Vamos con un par de ejemplos gráficos de lo que estamos comentando acerca de este tema. El primero, lo estoy dejando ahora mismo en pantalla, el cual, por supuesto, describo para los que me tenéis a modo de podcast. Vemos una publicación de hace ya unos años donde un medio de comunicación, que vamos a llamar ING Direct, resulta que pone una especie de comparativa entre God of War en su versión para PlayStation 4 versus la versión de Xbox, la cual, por supuesto, no existe y ponen una pantalla en negro. En fin, una gracieta típica de guerra de consolas. Ok, punto pelota. ¿Dónde está el sesgo realmente en esta imagen? Pues que a la inversa de esta imagen nunca la han creado. Es decir, no han creado la versión de Starfield en Xbox versus la versión de PlayStation 5. Al igual que yo que os digo, Hellblade 2, Heifer Rush, Forza Horizon 5, el que os dé la gana. Ahí es donde esta gente está hablando del sesgo. Con Starfield, de hecho, hicieron todo lo contrario. Simplemente lo comparaban con No Man's Sky, estos videojuegos un poco para hacer el food habitual. Es decir, ahí es donde se está refiriendo esta gente, que no hay el mismo baremo. Pero luego está este otro, donde resulta que también uno de estos creadores, redactores de prensa, nos decía ya por el año 2015, que la, vamos a decir, exclusividad de Rise of the Tomb Raider con Xbox no era buena para nadie, salvo para la propia Microsoft y los fanboys de Xbox. Con eso está perdiendo la industria del videojuego. Ah, pero la exclusividad de Final Fantasy XVI, esto es un negocio. Esto tenéis que entenderlo, fan de Xbox. Así es como funciona la industria, así es como se tienen que hacer las cosas. Esto es a lo que me refiero con el sesgo, que realmente estamos viendo que existe. Es decir, la misma persona con un juego de Square Enix y otro juego de Square Enix no tiene el mismo mensaje, ¿vale? Resulta que en uno es para fanboys y para Microsoft y en otro es que así funciona la industria. Entendedlo, muchachos, es que esto es un negocio. Bueno, lo de Activision Blizzard también es un negocio, y aquí que estuvieron todos los medios llorando por bulerías. En fin. A lo que voy a ir con la Xbox Tax es que, ¿por qué se está hablando de esto ahora? Realmente, ¿por qué este, vamos a decir, comentarios a la hora? ¿Por qué las redes sociales están incendiadas con este tema? Si es algo que realmente, primero, es una denominación que tiene ya varios años atrás, y segundo, es algo que todos ya sabemos. ¿Por qué en los medios ahora mismo está todo incendiado con este tema? ¿Por qué la gente no para de hablar de este asunto? Pues lo voy a decir, se han comido un bite. El jueves era festivo, ¿vale? Sobre todo lo que es Estados Unidos, la fiesta, tal y que cual, ok. Resulta que el viernes tampoco hay noticias. Entonces, ¿qué es lo que hace cierto medio de comunicación, este famoso ING Direct, para, digamos, crear algo de contenido? Sacar a la vieja confiable, sacar a Xbox, porque sabe que la gente acaba respondiendo y sabe que es una vieja confiable para que las redes se acaben incendiando. Y hablaron justamente de esto, de la tasa de Xbox. Y resulta que, precisamente, el redactor que se encarga de hacer esta publicación, este vídeo, lo que hace en redes sociales es decir, Venga, mostradme vuestras pruebas, venga, enseñadme cómo funciona la tasa Xbox. Para que todo el mundo fueseis a retratarle, para que todo el mundo le hiciese videitos, y para que todo el mundo dijera, Pues mira, te retrato, te retrato, mira esto, mira lo otro. Exactamente con ejemplos como los que yo estoy comentando aquí. Ejemplos que ya todos sabemos de sobra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que este medio de comunicación no tenía nada que publicar, no tenía nada con lo que comer el fin de semana, y han sacado a relucir un tema que tiene ya más años que Matusalén. Un tema que está ya muy gastado y que, de hecho, comentamos aquí de manera diaria. Esto no es un despertar de la comunidad. La comunidad está despierta desde hace ya mucho tiempo, y sabe de este tipo de sesgos que realmente existen en la prensa, y lo he puesto con datos, no con opinión. Pero esto sale sencillamente porque necesitan alguna clase de tráfico. Señores, ustedes, cuando vayan a los medios de comunicación clásicos, grandes, hispanohablantes y demás, se van a dar cuenta de una cosa. Las noticias más vistas y leídas siempre son con connotación negativa hacia Xbox. ¿Saben ustedes por qué hacen eso? Porque les funciona. Hace tiempo, ¿sabéis con quién les funcionaba? Con Nintendo, sí. Los pantallazos azules, la Switch Pro, el drift de los Joy-Con, cosas que obviamente son perfectamente criticables, aunque es un sesgo que con otras plataformas no se tiene, o se tiene cuando ya pasa muchísimo tiempo. Eso es así. Sencillamente es de lo que comen. Es sencillamente de lo que viven. Es sencillamente algo que han visto que les da tráfico. Mientras ustedes le sigan dando respuestas y le sigan dando el tráfico que buscan, ellos siempre van a ganar. A la prensa le da igual que la retrates. La prensa lo que quiere es que les comentes. La prensa lo que quiere es tenerte allí para siempre atado a su propio medio. De hecho, en todo esto hay un elemento que varios analistas de la industria están resaltando mucho en redes sociales durante las últimas horas. Simplemente el hecho básico de la popularidad. Al fin y al cabo, tú cuando tienes que hacer un sesgo, siempre vas a ir a favor de lo que más dinero te dé. Obviamente vas a ir a favor de la marca popular entre los usuarios. Sencillamente porque acaba calando en más gente y obviamente puedes llegar a más público. Si haces este tipo de publicaciones, si haces tanta noticia de connotación negativa contra la marca favorita del pueblo, vamos a ponerlo así entre comillas, pues obviamente vas a generar mucho más rechazo. Obviamente vas a perder muchísimo tráfico por el camino. Así que siempre vas a preferir tener contentos a digamos los que están en la marca pop y luego pues al resto le vas a intentar tocar las narices. Más y sobre todo, no acabas cobrando publicidad de estos. Al fin y al cabo, la publicidad también ha sido un elemento diferenciador en toda esta situación y de hecho vamos a ir con un ejemplo que justamente acabo de comentar. Nintendo. Era el año 2017 cuando se lanzaba la Nintendo Switch, una plataforma que tuvo muy buena recepción por parte de la prensa del videojuego. Todo en aradargos, todo muy bonito. Dejando a un lado lo que son los propios videojuegos, la plataforma era muy querida prácticamente por todos los medios. Bastante diferente fue el caso de la Wii U, ¿verdad? La Wii U fue una consola prácticamente despellejada y descuartizada por estos medios, tanto por las críticas y el hate como por supuesto también por la omisión informativa que necesitaba esta plataforma. El elemento diferenciador lo estoy dejando ahora mismo en pantalla. El marketing, la publicidad. ¿Qué fue lo que enterró a la Wii U? Que básicamente no vendieron el producto. Básicamente lanzaron la consola con el nombre de Wii y para afuera. Eso debería de funcionar. El punto, que con Switch no hicieron eso. Con Switch no solamente es que cambiaran el nombre, sino que metieron publicidad por todas partes. El triple de inversión publicitaria que, por ejemplo, plataformas como PlayStation que ese año lanzaban ni más ni menos que Horizon Zero Dawn. ¿Ok? Este fue el elemento diferenciador. Si ustedes se paran a pensar, muchos de los grandes videojuegos que llegan con la Nintendo Switch son ports o son videojuegos que estaban planificados para la Wii U. Es decir, por catálogo desde luego no era. Y hay que decir, la Wii U para el año en el que se lanza, como plataforma, no estaba nada mal pensada. No estaba nada mal tirada. Así que es cierto que alguna cosa se podía vender mejor, pero hay que decir que el sesgo estaba únicamente en la publicidad y el marketing. ¿Qué pasó con Nintendo una vez se acabó el marketing? ¿Qué pasó a partir del año 2018? ¡Pantallazos azules! ¡Mira! ¡Comparativa de gráficos! ¡Nintendo Switch vs PlayStation 4 Pro! ¿Cuál es mejor, eh? Empezaron a salir artículos de ese tipo que en 2017 casi no se vieron. Fue cuanto menos curioso y tóxico, ya sabéis. Se dobla, las pantallazos azules, publicidad que nadie jamás vio, etcétera, etcétera, etcétera. Fue bastante peculiar, ¿verdad? Señores, ¿recuerdan ustedes que en el año 2021 aproximadamente, Xbox tuvo un mesecito donde inundó ciertas páginas web con publicidad en todos lados? Que te salía la consola en los banners, que te salían algunos de sus videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que ese mes, los medios de comunicación que estaban embadurnados con publicidad de Xbox, ni un solo artículo tirando mierda. Y tuvieron la oportunidad de hacerlo con determinadas cosas. Tuvieron la ocasión específica y explícita, porque de hecho era una temporada donde todavía no había llegado ese carro de videojuegos de finales del 2021. ¿Por qué pasaba eso? No muerdas ni tampoco escupas a la mano que te debe comer. Obviamente, si vas por las buenas, bien, y si no, ya cobraremos por las malas. Así funciona este negocio, señores. No busquen más. Si no pones el famoso impuesto revolucionario, vamos a decirlo así, soltamos a la bestia, soltamos al fanboy. Esto, repito, con Nintendo seguramente se acaba aplicando cuando lancen la nueva videoconsola. Ahora, ¿ustedes qué piensan que va a suceder con Nintendo Switch 2? Llamémosla así, o con Super Nintendo Switch, o como se quiera llamar. Que cuando el marketing baje un poquito, porque la consola venda sola, como le pasó a la Switch, prepararos para comparativa de X videojuegos, Nintendo Switch 2 vs PlayStation 5 o Series X, la que os apetezca. Va a suceder, eso va a pasar. Y prepararos para las noticias de Food, la necesidad de que Nintendo saca una consola más potente, es que el precio ahora ha subido demasiado, la Switch era más barata, no es aconsejable comprársela ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparecerán 400.000 expertos en marketing diciéndote que Nintendo es basura. En fin, eso va a pasar. Así es como funciona el mundo de los videojuegos. No alimenten a la prensa, no le respondan, no le sigan, no les comenten, o lo seguirán haciendo. En cambio, en la otra acera tenemos a una que hace todo lo contrario, Sony PlayStation, la cual no solamente es al principio de la generación cuando tiene bien agasajada la prensa, sino que a lo largo de todo el año siempre tiene las típicas cartitas de amor y ese tipo de cosas que tantas veces hemos comentado. Además del típico primo con el que jugabas de pequeño a Final Fantasy VII en el pueblo. Ok, pero el punto al que vamos con Sony PlayStation no es ese. Cambiamos de tercio. Cambiamos a una información, entre comillas, que ha salido durante las últimas horas por parte de un revendedor de valores e inversionista de Osaka. Ok, que nos trae pues un desglose de lo que está pasando en Sony PlayStation. PlayStation habla de una posible quiebra de la compañía, de una posible disolución al completo y de cara incluso al año 2025 si PlayStation no, digamos, acaba cumpliendo los objetivos que tiene para el año fiscal. En este caso, vender 25 millones de consolas, una cifra de la cual están lejos. El punto al que va este señor es precisamente que se supone que PlayStation está vendiendo las consolas a muchísimas pérdidas. Está simplemente intentando alcanzar el numerito a toda costa. Vendiendo pues con muchas ofertas por medio, prácticamente regalándote videojuegos, etcétera, etcétera. Y esto a Sony pues le está costando un auténtico dineral. Aparte de que la cadencia de videojuegos first party ha brillado por su ausencia. Es decir, este año de la propia Sony solamente hemos tenido el Spider-Man 2. Tened en cuenta que de videojuegos como Final Fantasy XVI, además de que no son propietarios, no se gana el 100% de lo, por así decirlo, de lo que ingresas por cada copia. Está ganando un 30%. Así que en ese aspecto pues este, vamos a decir, inversionista está haciendo el hilo donde nos dice precisamente que Sony PlayStation podría estar al borde. Y que esto precisamente es lo que ha provocado la salida de Jim Ryan. Dicho lo cual, esto es sencillamente la parte informativa y ahora voy con mi opinión al respecto. Señores, esta información me parece una completa y absoluta tabernillada. No tiene ninguna clase de sentido lo que está diciendo. Al menos para mí no tiene tampoco ninguna clase de valor estadístico. Porque sobre todo está basando su percepción en que Sony PlayStation supuestamente va a cerrar porque es que las consolas venden a pérdidas. En fin, el dinero no está en las videoconsolas. Eso que quede claro. A día de hoy está muy bonito para la guerra de consolas decirte ¡Es que ha vendido más consolas! Vamos a ver, que vende más consolas no es el que más dinero gana. Lo siento, bienvenidos al siglo XXI. Bienvenidos a la época actual donde existen los ecosistemas y las diferentes formas de monetizar el dinero. Están los propios videojuegos y están en donde los vendas. En este caso, vemos que Xbox, por ejemplo, tiene más ingresos que Sony PlayStation después de la compra de Activision Blizzard. Están ganando más dinero que PlayStation. A día de hoy esos son datos, no es opinión. O sea que el tema de la venta de consolas no importa. El punto es que eso obviamente hace que toda esta estadística, hace que todo lo que se está diciendo no tenga más que la mera curiosidad de decir pues mira, el tema de la venta de consolas obviamente no es tan importante pero de ahí a que vaya a quebrar Sony PlayStation por ello. Lo siento, no creo que eso acabe pasando, no al menos por lo que se está diciendo aquí. Sony PlayStation en todo caso podría llegar a vender la división a Apple como se ha comentado muchas veces o alguna otra compañía. Pero sin embargo, si vemos los números de la propia Sony ellos sí son muy dependientes de PlayStation. Cuando en PlayStation hay una mala noticia financiera las acciones de Sony caen de golpe, caen mucho. Mientras que en el caso de Microsoft eso no sucede así. Hay una mala noticia financiera de Xbox o lo que sea o de algún videojuego que vende poco y tal y que cual y Microsoft no cae necesariamente porque no es dependiente de la división de videojuegos. Obviamente Sony va a seguir cuidando esa división. Al menos entiendo yo si utilizamos un poco la lógica. Y el último punto es que a este señor precisamente no lo conozco. No sé, nadie sabía de su existencia hasta que creó este hilo. Pero bueno, por supuesto podéis dejar vuestros opiniones al respecto en la caja de comentarios. No creo que aquí haya mucho que rascar pero como siempre también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. No sé, nadie sabía de su existencia hasta que creó este hilo. No sé, nadie sabía de su existencia hasta que no se olviden. El último punto es que no se olviden de su existencia hasta que creó este hilo.